En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo su enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús recorría la Bilea, no quería transitar por Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también subió él, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediada ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿No es este aquel a quien querían matar? Miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido a las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Qué estimulante es escuchar a Jesús hoy día, con tanta serenidad y convicción, con una autoridad que traspasa, inclusive a quienes buscan, a modo detractores, perjudicarlo, esclarecer y decir, yo conozco a mi Padre, yo conozco a Dios. Qué desafío para nosotros, ¿verdad? Para crecer en un profundo conocimiento del Padre y dejar que el Padre nos conozca a cada uno. Puedo decir como Cristo, yo vengo de Dios. Desde toda eternidad, antes de que fuera engendrado en el vientre de mi madre, en el sueño del Creador, yo estaba presente. Mi origen, mi cuna, mi primera moral y destino final es él. Venir de Dios y saber finalmente que con Cristo pudiéramos decir, somos enviados de Dios. No nos guardamos este conocimiento y este origen para nosotros mismos. Lo conocemos y venimos del Creador, pero Él nos envía a dar testimonio de ese amor recibido y a regalárselo a muchos otros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.